¿Se arrepiente de algo a propósito de lo que ocurrió? No me arrepiento de nada porque no hice nada incorrecto. Usted entiende que no hizo nada incorrecto. Porque no quiere decir lo mismo, no haber cometido un delito no quiere decir que haya hecho todo de manera correcta. No, no, no. Eso fue una... Grabar conversaciones privadas que no realmente... Son dos cosas que yo entiendo, van en paralelo. Si usted dice, me quisieron hacer una cama, lo grabaron de gusto, eso me parece que queda evidente en los audios que se escucharon. Lo que no quiere decir es que usted haya actuado correctamente allí, más allá de que no haya cometido ninguna ilícita. ¿Usted se refiere a las pasantías? Es una conducta sexual que no es la que yo practico. ¿Se refiere a las pasantías? ¿O a qué se refiere? Yo me refiero a las conversaciones. ¿A una relación que yo tenía con una mujer? Sí, donde usted hace comentarios donde claramente confunde su rol como intendente y el poder que tiene como intendente con los comentarios que le hace el privado. Nunca lo confundí, jamás lo confundí. Porque no otorgué ninguna en función de ese tipo de cosas, jamás. No, no, simplemente lo sugiere en las conversaciones. Jamás lo dice, pero nunca lo dice. Pero lo sugiere físicamente en las conversaciones. Si lo hubiera hecho, capaz que la justicia hubiera fallado diferente. No hay ningún ilícito quizás. Ahora, si usted quiere discutir lo que la justicia determina... No, no, no. Por eso yo le estaba preguntando por fuera de la esfera penal. Le estaba preguntando si usted entiende que cometió algún error, no algún delito. Algún error en esas conversaciones donde sugiere, después no lo concretó, pero sugiere... Yo fui víctima de una trampa... Mentiroso. Yo fui víctima de una trampa... Mujeriego. Yo fui víctima de una trampa... Parlanchín. Yo fui víctima de una trampa... Borrachín. Yo fui víctima de una trampa... De una vil maniobra. Eso fue lo que pasó. Pero me dio la palabra pasantía en esos diálogos que eran privados de otros temas. No, pero digo, eso era una... Pero jamás yo con esa señora había tenido una relación. No es eso lo que... No es la realidad. Seguramente una broma. No, no entendí. ¿Jamás había tenido una relación? No, que sí. Que había tenido una relación. Ah, no, perdón, perdón. Entendí mal. Bueno. Lo dejo con este tema. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Sí. ¿Por qué no hablamos de otra cosa?